Con el paso de los años, los residentes de la sursa no han perdido la esperanza de ser reubicados en una casa digna, donde sus condiciones de vida no estén afectadas por el hedor y el temor de salir corriendo ante la eventual crecida del río. Presupuesto nunca hay para nada aquí, siempre le dan un aliento a uno, vienen y le dan un aliento en la otra reunión, que no hay presupuesto, que el presidente no tiene presupuesto para nunca, siempre le dan a uno una patilla, le dan una patilla para que uno se tranquilice y después que le dan la patilla a uno, vuelve otra vez y no se olvidan de nosotros. Y es que pese a las constantes promesas del gobierno, aún más de 44 viviendas de unas 107 reubicadas por la construcción de la primera línea del metro de Santo Domingo, aún permanecen en la margen del río Isabela. Y ya nosotros lo que queremos es que nos saquen de aquí, porque ya está bueno, para aguantar tanto aquí, en tener esta casita nociva. Allí las condiciones de pobreza se conjugan con la insalubridad y la falta de servicios básicos. Aquí nos está matando todo, mija, porque si tenemos agua, por ejemplo, tenemos la higiene de uno lavar los baños, limpiar la casa, pero si no tenemos agua, ¿qué vamos a hacer? No va a comer el bajo del río. Según Teresa Canario, el olvido del gobierno también les obliga a tener que pasar penurias hasta en la época navideña. Y ni siquiera yo no tengo nada de dinero para yo hacerle la cena a mis hijos. Está bien que yo iba así, pero yo trabajando que la he puesto así en mi casa. La Sursa es uno de los barrios marginados del Distrito Nacional donde prima el desempleo y la falta de oportunidades para el desarrollo de la localidad. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.